Bienvenidos a la asignatura de Sociología de la Educación, perteneciente al grado de Educación Primaria y Semi-Presencial. Mi nombre es Gabriel Alfaro, profesor a lo largo de este curso académico. Esta materia es de formación básica común y consta de seis créditos. Se imparta a lo largo del segundo cuatrimestre del curso. Con la presentación de esta asignatura, se pretende tener una visión general de la misma, no obstante, es muy recomendable que no dejes de ver la guía docente, que es donde se detallan todos los aspectos de la materia. ¿Por qué debemos estudiar esta asignatura? En esta asignatura, el objetivo principal es profundizar el estudio de la educación desde una perspectiva social, así como descubrir la importancia de la sociabilidad y la vida social dentro de la actividad docente en un contexto educativo a través de las corrientes teóricas que han definido dicho proceso como un hecho social, destacando la relación existente entre la escuela y la sociedad. Es importante lograr un conocimiento inicial que suscite el interés sobre la sociedad en que se vive y en la que se va a educar a personas. ¿Qué vamos a aprender? La materia está dividida en dos bloques de contenidos. El primero, en las instituciones y los procesos básicos de la educación en la sociedad contemporánea. El segundo, bases teóricas, estructura y dinámica del entramado social en la educación y la escolarización. En el primer bloque de contenidos, estudiaremos dos temas. El primero es teoría de estructuras sociales, donde veremos cuestiones teóricas y conceptos básicos de la sociología de la educación. Y en el segundo tema, veremos dos procesos básicos de la educación en la sociedad contemporánea, estudiando las relaciones sociales, el proceso del desarrollo de la persona y los agentes de socialización como familia, escuela, grupos de iguales y medios de comunicación, entre otros. El segundo bloque de contenidos consta de tres temas. El tercero son las bases teóricas. El tema 4, la estructura del entramado social. Y el tema 5, la dinámica del entramado social. Para la obtención de estos contenidos, el proceso de enseñanza y aprendizaje que llevaremos a cabo será el siguiente. La evaluación de la asignatura se realizará mediante la resolución y entrega de cuatro prácticas grupales o individuales y de un examen presencial obligatorio y individual que se realizará en la fecha oficial determinada por la universidad. Quedo a su disposición por cualquier duda. Muchas gracias.